Me dicen el chef por to' lo que yo cocino Me enciflé de la musa desde el día en que nos conocimos Un día esto Dan Bilzerian va a ser mi vecino No te pongas, no te pongas bruto porque si no Llevo el más de perro y del challenge Por mi culpa en la pay más nadie sobresale Un astronauta, un autolobo, la guía Subimos el kit desde el Tamuclí No nací pa' ser exitoso, de tanto filiglanitoso No se nos diga esas cosas, te saco los bozos Dando plus ponderosa, poderoso Y es que yo no tengo meta Quiero putas de todo el planeta Nadie se romamo, te respeto si me respeta Este perco negro como en la prisión 27 y los nietas Hablar de mí y de mi vida no saben niñas niñas 247 activo, las putas en bonche como folio en operativo Tengo pa' roncar por eso me la vivo Se joda el que joda conmigo Hasta yo mismo mamo cada vez que escribo En la página ninguno sale conmigo El FBI ya me estoy investigando por pillo Si los pillo en la calle janguando la saco Le engancha el cepillo y... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!